Vamos a pedir un aplauso para el DJ y esto suena y dice así Bendito eres Señor, te conté nuestro corazón en esta noche Te bendecimos y te damos la gloria, es ahora y para siempre Cantamos El amor es así, más fuerte que la muerte Más profundo que el mar, no se amanece El amor todo lo espera, el amor todo soporta El amor está libre, como las mariposas El amor es así, tan puro como el agua Él no guarda el record, no se irrita por nada El amor no es un sueño, ni parte de un lamento Él es como el suelo, cuando llena te atrapa No puedes confundir el amor, pero una simple ilusión El amor es eterno, el amor es perfecto, nace en el corazón Cuando sientes volar, cuando cuides mi vida Aunque puedes confundir el amor, aunque puedes confundir el amor, pero una simple ilusión El amor es eterno, el amor es perfecto, nace en el corazón Cuando sientes volar, cuando cuides mi vida Aunque puedes confundir el amor, aunque puedes confundir el amor, nunca deja de ser ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre Dios! ¡Cuantos aplauden al río! La Pyro da vida ¡A su nombre Dios! ¡A su nombre Dios! ¡Altima! ¡A esta noche! Como las mariposas Y el amor es así Tan puro como el agua Él no guarda rencor No se irrita por nada El amor no es un sueño Ni parte de un lamento Él es como el suelo Cuando llega te atrapa No puedes confundir el amor Por una simple ilusión El amor es eterno El amor es perfecto No es en el corazón Cuando sientes volar Cuando cuidas y da Aunque puede doler Nunca deja de ser No puedes confundir el amor Por una simple ilusión El amor es eterno El amor es perfecto No es en el corazón Cuando sientes volar Cuando cuidas y da Aunque puede doler el amor Nunca deja de ser Levante su mano No puedes confundir el amor Cuando cuidas y da Cuando cuidas y da Aunque puede doler el amor Nunca deja de ser Porque el amor de Dios es para siempre Y el amor de Dios ha sido derramado De nuestros corazones Y la vamos a Él Porque Él nos amó primero Aleluya Aleluya ¡Adiós! ¡Alguien dice Cristo vive! ¡Horribe! ¡Qué bonito! Cuartar los aplausos ¡Adiós!